Es febrero No te puedo sentir junto a mí En mis sueños de caja estás Y aunque me encuentres de nuevo llorando Heridas sin luchar por levantarme otra vez Yo te iría solo para mí Hello to my self, hello to my self Me dirías que me quede llorar Hello to my self, hello to my self Me dirías que yo te encuentro bien Hello, hello, yo les voy a hacer Hello, hello, yo les voy a hacer Hello, hello, yo les voy a hacer How are you? ¿Qué se siente al vestir de mí? ¿Qué sueño en realidad a ti? Quizás ya se haya convertido en rutina Y sé algo normal para ti Te acordarás de la que soñó Junto a ti cuando sola estés Hello, yo les voy a hacer Hello, yo les voy a hacer Pensarás en mí mientras tú ríes Hello, yo les voy a hacer Hello, yo les voy a hacer Hello, yo les voy a hacer Más de abrazar la felicidad Hello, yo les voy a hacer Hello, yo les voy a hacer Hello, yo les voy a hacer Hello to myself Hello to myself Hello to myself Pensarás en mí mientras sonríes Hello to myself Hello to myself No te olvides de la que sueña aquí Hello, es febrero, escribo en el salón Afuera está hablando